A sumar esfuerzos y generar condiciones para consolidar políticas públicas que impulsen el desarrollo pleno de la juventud tabasqueña, llamó el coordinador de la bancada del PRD en el Congreso del Estado de Tabasco, el diputado José Antonio de la Vega Asmitia, al proponer una iniciativa para establecer en la ley orgánica de los municipios la implementación obligatoria de las unidades de atención a la juventud. Las preocupaciones de los jóvenes van en el sentido de buscar más espacios para esparcimiento y desarrollo de sus habilidades culturales, apoyos e impulso para sus estudios, soporte para la consolidación de liderazgos, sumar y aportar a las políticas públicas de las instituciones gubernamentales, entre otras. En este orden de ideas debemos asumir nuestra responsabilidad, los poderes del Estado y los municipios para sumar esfuerzos y generar condiciones para que se consoliden políticas públicas que de manera significativa impulsen el desarrollo pleno de la juventud tabasqueña. Soy un convencido que nuestros jóvenes son el presente de nuestro Estado y debemos acompañar el discurso con acciones para involucrarlos, impulsarlos y brindarles todas las herramientas necesarias para que contribuyan activamente en la edificación de un mejor Tabasco para todos. ¡Gracias!